Hola, ¿qué pasa? Aquí estamos otra vez en la cocina de Pepe. Hoy vamos a hacer una porrilla de espárragos, trillero. Me lo han regalado unos billetes y apetece ahora, que es la época. Así que vamos a hacer una poquita de porrilla de espárragos. Vamos a ver los ingredientes y vamos a empezar. Le vamos a echar una cebolla, cinco dientes de agua, dos huevos, para hervirlos, para cocerlos. Luego lleva comino, pimentón dulce, media pastillita, me creen, colorante también, pan, una rebanadita de pan, aceite, sal, pimienta molida y los espárragos. Ahí está, vamos, ahí está el espárragos. Vamos a empezar. Vamos a poner el agua, hervir los huevos. Y que vamos allá. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y vamos a poner los huevos que se vayan cociendo. Ahí. Ahí por un lado. Ahora vamos a poner otra olla aquí. Vamos a adaptarla también, para hacer los espárragos. Que se vayan hirviendo los espárragos también. Y allí vamos a poner, para hacer el sofrito. Vamos a ir. Vamos a echar gente. Ahí está. A gente, virgen extra. De aquí del pueblo. De la cooperativa de aquí del pueblo. Así que vamos a, a ver si hacemos, una porrillita de espárragos. Que ahora apetece, los espárragos. Y eso no hace daño. Todo es muy bueno para los riñones. Así que vamos allá. Vamos a hervirlo. Vamos a hacer un puñadito de jaz aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí. Que hierva. Vamos a pasar este fuego. Ahí. Vamos a pasar este. Y nosotros vamos a ensayar la cebolla. Y lo hago. Y lo hago. Te voy y lo hago. Vamos a hacer una poquita. Ya está aquí. Está bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos. Ahí. Ahí. Vamos a hacer un poquito. Mientras se hace. Que posa la cebolla, lo hajo, hierve los espárragos y los huevos. Y ahora volvemos. Venga. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya hemos hecho también la rebanadita de pan. También la hemos hecho. Ahora, vamos a apartar los huevos y los espárragos. Y los vamos a escurrir. Mientras se escurra un poquito, vamos a alzar la cebolla y lo hago. Y vamos a hacer el pimentón. Y lo sacamos y lo echamos a la turbi. Ahí está. A ver, que no se queme, que como se queme, está bien. Bueno, vamos a sacarlo. Vamos a echarlo a la turbi. Ahí. Ahí está. Vamos allá. Mientras. Vamos a echar los espárragos. Vamos a alearlos un poquito. Ahí está. Ahí está. Ahí. Ahí. Ahí, apartamos. Vamos a alzar el fuego. Vamos a molar esto. Ahí. Ahí. Vamos a hacer un poquito de agua. Ahí. Vamos a ver. Vamos. ¡Vamos! 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 Vamos a ponerlo de fuego ¡Y ahí está! ¡Vamos! ¡Ah va! ¡Qué porrilla! ¡Vamos! ¡Le vamos a usarusimino! ¡Media cucharáquinita! ¡Media pastillita! ¡A la me creen! ¡Media cuchara de colorante! Ahí, le vamos a hacer una poquita de sal, más, y una poquita de pimienta molida, eh, sobre media cucharadita, pues, aquí, ahí, deje, molida, ahí está, ya, eso debe echar el gusto, eh, bueno, esto es fricadero, ahí, ahí está, ahora vamos a dejar 8 o 10 minutitos, que vaya hirviendo a fuego lento, eh, 8, 10, o 7, vais a probar una cosa buena, 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 mientras que se hace, voy a pegar yo los huevos, y ahora volvemos, venga, bueno, pues esto está ya, así que vamos a, a sacar, un platito, vamos a probarlo de sal, a ver, Una minutitita, una minutitita, que le guste un poquito más de pimienta, porque le tendrá un poquito más, A ver, mira, las vamos a sacar, vamos con un platito, de estos camperos, que es lo que pega, para los párragos, párragos tricheros, de vuelta da igual con lo que sea hacerla que vaya a ver una porrilla buena 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 aquí en mi pueblo se destila mucho y ahora que es época de esparragón ahí está vamos a ponerle el huevo que ya lo tengo yo cortadito aquí ahí está por ahí por ahí y es ahí venga lo vamos a poner aquí y vais a ver lo que hemos hecho ahora que por rellita de esparragón más bonita ahí está con un cuarterón esto no es nada más que mojar sopa y y adiñarle esto está buenísimo ahí está hacerla que vaya a ver una cosa buena bueno pues ya está ya nos vemos haciendo otros platitos le dais a me gusta y compartirlo y compartirlo suscribirse que no se vaya a arrepentir que vaya a ver unos platitos muy buenos venga hasta la próxima y y Bien.